La electricidad, ese servicio básico tan preciado que nos otorga seguridad, bienestar, que nos facilita la vida y que muchos no notan hasta que se interrumpe. En su compromiso por proveer soluciones de energía que se ajusten a la realidad geográfica y climática de su zona de operación, el Grupo USAES implementó su primera microred inteligente en distribución. Se trata de una microred domiciliaria para 50 viviendas conectada a un banco de baterías recargables de respaldo que se activan en caso de una interrupción de suministro para mantener con energía los consumos prioritarios de cada vivienda. Equipos tan necesarios como la iluminación, el refrigerador o la radio podrán seguir funcionando normalmente durante un corte de energía, beneficio que sin duda disminuirá la incertidumbre y la molestia que puede provocar una interrupción. Este innovador sistema de respaldo implementado por SAESA desde octubre de 2018 en el sector costero de Valdivia, en su marcha blanca ya ha mostrado excelentes resultados. En primer lugar, agradecer a SAESA por preocuparse del sector aquí, que es un sector reducido, digamos, no más allá de 50, yo tengo entendido familia de este sector, que tenían un problema que se le caía el sistema por el transformador y al instalar usted esta, digamos, nueva instalación con baterías auxiliares, una vez cayendo el otro sistema entra el tiro, comienza a debutar las nuevas instalaciones. Bueno, por nosotros y por el sector de las personas también que viven aquí, la gran mayoría son adultos mayores, digamos, son personas que ya vienen a descansar sus últimos años, así que, eficiente el trabajo, muy bueno y de acuerdo a lo que ustedes también ya han visto, que ha funcionado, digamos, cuando hubieron los cortes hace una semana atrás en el sector. Cuando ocurre una falla, la microred se aísla del sistema de distribución y activa el respaldo de manera automática para entregar energía de emergencia. Es un proyecto participativo, ya que cada vecino debe conocer el consumo de sus artefactos y desenchufar aquellos que no sean imprescindibles de manera de proteger la estabilidad de la microred. Han ido preguntando exactamente cómo está marchando todo, entonces hay una comunicación entre varias personas para ir mejorando el tema. Pero bien, ya hemos tenido unos cortes donde se ha reaccionado en base al sistema este y me llegó la luz a los pocos minutos, pero bien, pues me llegaron por lo menos los mensajes de texto que me preparara, que fuera desconectando algunos artefactos y después una vez que retornaba al sistema normal, nuevamente me llegaba el mensaje en el cual me decían que ya podía volver en forma normal con el tema de la luz. Todo lo que sea en beneficio de la gente es bien recibido, así que bien por eso. Esta Smart Grid pionera en Chile utiliza la telefonía móvil para el monitoreo de la microred y el envío de SMS a los vecinos para informar del corte y coordinar la reducción temporal de los consumos, además de controlar a distancia el funcionamiento desde el despacho centralizado y medir variables como el consumo, factor de potencia y armónicas totales de los domicilios conectados al piloto. La microred de respaldo Los Molinos de SAESA, una innovadora contribución al desafío de implementar ciudades más inteligentes y con una mayor calidad de servicio eléctrico.